Segundo Festival del Servicio de Sardín de la Gastronomía en la Parroquia Puerto Machalilla, estimados televidentes, y a través de Radio Bar 96.5 en esta mañana. Este es el trabajo que hemos efectuado en este sector, en este lugar. Llegamos y nos encontramos con actividades que se programaron con antelación y han sido de buen agrado por parte de las personas que han llegado hasta este lugar. El primer día, el día jueves, hoy el día viernes, será el segundo día el lanzamiento oficial de este festival de la sardina, el ceviche de sardina. Hay seco de gallina criolla, sardina hornada, ceviche de sardina, colada morada. Fueron los platos que se expusieron el día jueves. Hoy viernes se realizarán otros platos, se espera la presencia de otros grupos que vendrán a exponer en esta feria, en este festival. Me encuentro con Adolfo Tomalán, juez de paz de la parroquia Machalilla, quien está al frente en la parte organizativa, haciendo un esfuerzo realmente de este trabajo que se ha ejecutado en horas de la mañana. Adolfo, ¿qué tal? Buen día. Cuéntanos en detalle todo el trabajo que se ha realizado con anticipación, ustedes lo han programado. Entiendo que el festival se lo inició como una idea de la licenciada Olguita Pilay, no está con nosotros ella, pero sin embargo ustedes siguen fortaleciendo esta gran idea del festival del ceviche de sardina. Así es, buenos días pues con todos los televidentes, Guillermo. Para nosotros pues, en particular para mí pues, es algo muy importante, que como bien dice pues se lo realizó el 2 de noviembre del 2016, que fue una gran idea de la licenciada Olguita Pilay. El año pasado pues no se pudo realizar por el motivo de aquello pues, y también por la pérdida de la querida madre de la compañera Jané Ávila, que fue una de las personas también que estuvo colaborando hombro a hombro con la licenciada Olguita. Y este año pues, yo tuve la idea de realizarlo nuevamente, el segundo festival de la sardina. Hablé con las compañeras que estuvieron en aquel entonces pues, y fue de buen agrado para ellas, ellas pues lo tomaron como una buena idea, y siguieron pues apoyarme, apoyarme en esta actividad de poder hacer el segundo festival de la sardina, y así lo hemos hecho. Contando pues lógicamente con el apoyo del GAC municipal, conjuntamente con todos los concejales, el vicealcalde, el departamento de turismo, las autoridades de la parroquia, del cantón, pues todos nos están apoyando en este magno evento que lo vamos a realizar. Lo realizamos hoy a jueves primero, y mañana viernes pues el plato fuerte ya del festival, donde se van a exponer pues platos típicos, y principalmente pues la sardina, que es una de las pescas fundamentales de Quimachalilla, pues y lo vamos a realizar el día viernes. Adolfo, esto es una iniciativa muy importante, que a la vez tiene su proyección en la parte turística, desarrollar este lugar y ser conocido fundamentalmente, como lo bien manifestaba uno de los puertos pesqueros, que se puede aprovechar ese recurso importante a través de la gastronomía, y lo que se está haciendo se proyecta hacia allá, tal vez de que Quimachalilla sea conocido con este producto como es la sardina. Exactamente, esa es nuestra idea, de impulsar la Quimachalilla turísticamente, pues es un sueño de muchos, y de quienes hablan también pues, tuve la idea el año pasado pues, de poder impulsar el turismo ecológico, el turismo comunitario, y pues, tú sabes que pues, necesitamos mucha acogida en eso, apoyo de la gente, pero lamentablemente pues no estuve... Una golondrina no hace verano. Exactamente, estuve proponiendo la idea de hacer el turismo ecológico, aquí en la Palabra de Quimachalilla, como lo hay en otros cantones, pero lamentablemente pues, no encontramos apoyo. Pero sin embargo, no nos vamos a quedar allí, vamos a seguir luchando, para sacar la marchalilla adelante, no solamente de la pesca, sino del turismo. Bien sabes pues que la pesca, pues prácticamente pues se está quedando, pues hay que buscarle otra fuente de entrada para la marchalilla, pues los trabajadores, los pescadores, pues estamos en eso, estamos emprendiendo ese trabajo del turismo. Perfecto, esa es una gran idea, una buena idea que tienen, quienes están organizando estos festivales, dándose a conocer de a poco, lo que hay acá en nuestro lugar, gastronomía, hay manos expertas, señoras que en la cocina, realmente sacan todo ese exponente, lo que han sido con años de anterioridad, y acá lo están demostrando, como buenas cocineras, ya degustamos de algunos platos, preparados con la sardina, y nos parece fabuloso lo que se ha hecho, entonces, con este festival. Y precisamente contrasta la fecha de este feriado, de los fieles difuntos, que se realizó, el primer año también se lo hizo. Sí, el primer año, pues como te dije anteriormente, pues el 2 de noviembre del 2016, se lo realizó, fue un evento que donde hubieron muchas personas, para poder lograrlo, y se lo hizo, fue todo un éxito, ahora este año, pues tuve la idea de realizarlo, pues, y espero pues con el favor de Dios, pues todo nos salga bien, y tenga buena acogida. el día viernes, entonces, el plato fuerte, como usted decía. Sí, el plato fuerte, donde va a haber ceviche sardina, la salina hornada, seco de guayna criolla, y se van a implementar algunas otras cosas más, que para el degusto de los turistas, de la gente de Puerto López, Machalilla, y de otras partes que vengan, pues disfruten, pues, de todo lo que tenemos aquí en Machalilla. La invitación a la ciudadanía, a la colectividad, a nivel del Cantón Puerto López, que nos están viendo, y nos están escuchando, a través de estos dos medios de comunicación. Hago la cordial, la cordial invitación a todos los habitantes del Cantón Puerto López, pues, que se sumen a esta iniciativa, de los machalillenses, pues, para poder sacar adelante a la parroquia, pues, en el turismo, que es muy importante, pues, los invito a todos ustedes, para que nos acompañen, y degusten, pues, de todos esos platos típicos, ricos, que saben preparar aquí, la gente de Machalilla. 10 de la mañana, 10 de la mañana, así es que la invitación está abierta, para que ustedes puedan, venir hasta acá, a este sector, a degustar, de los platos, esos platos exquisitos, que se han preparado. El jueves, el primer día, que se inició, y, tuvo la participación, de personas, que llegaron hasta este sector, aquí, es el paso, obligado, quienes van al cementerio, así es que, es un lugar estratégico, el Parque de la Madre, donde está ubicado, estos lugares, donde se, han, puesto los, las señoras, del grupo de emprendimiento, para exponer, estos platos, de la gastronomía. Con esto, regresamos, y le hacemos la invitación, para que nos visite, en la parroquia Machalilla, este viernes, el plato fuerte, así es que, será, con todos ustedes, hasta la próxima, amigos, amigas, televidentes, y quienes nos escuchan, le invitamos, que venga, con cámara de Silvio Homero, reportó para ustedes, Guillermo Santiana, desde Machalilla.